Sí, Carlos Colón, mi cara, la mierda esa, pa' afuera. Dos, diez, menos cuatro, el reloj. No se abre su puerta en tu cabeza. Lebrón, la comida en el salón. Gerardo con la sonrisa, yo quiero una canicía. Ya me sona en mi su habitación. Lebrón, la comida en el salón. Su sabor, el alcohol es su sabor. Lebrón, la comida en el salón. Los insultos se desprestó. Y ahora no tienes nada más que decir. Ya no sé si soy mujer, soy una mierda. Lebrón, la comida en el salón. Descobada del valor. Víctima de su miedo, del fracaso, de sus veros. Lebrón, la comida en el salón. 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 morena el salón. El salón. No se les escapan de tus dedos Y antes de todo, esto toma el expiado Con la cara pinçada, por algo más que la tristeza Me lo has dado, pero me quedo, vaya bien Jodan sin alas, el peruque ya les pide Soñan con el príncipe azul, no hace lo que eres tú Poniendo las cadenas, que la sociedad te atrapa Por ti, esta historia ya terminó Por ahora es que Dios, un hombre mortierta Escapando de mi cabal, de tu vida, de mi trozo De mi vida solo muerto, de mi vida en el momento Palma de dolores Tus manos en tu espalda Tortura en tu interventa Palma de dolores El silencio de la sociedad Palma de dolores 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 Al, 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 al dolores Por la silencio de la sociedad Hay dolores Muchísimas gracias